Vamos a tener una semana mucha lluvia, ya la tuvimos en horas temprano de hoy. Se esperan condiciones así, un mejoramiento como estamos teniendo ahora por la tarde. Nuevamente a la noche de hoy, martes, se esperan nuevamente lluvias abundantes. Y un aumento de temperatura considerable esta noche con el viento del norte. Seguramente llegarán a 10 grados la temperatura. Así que es una semana bastante inestable, ventosa y con temperaturas superiores a los 5 o 6 grados. Es atípica para la época, así que se espera toda una semana así. Ya nos vamos preparando para el otoño y un poquito ya nos va preparando el invierno. Sí, diríamos que esta semana estaría un poquito no tan fría, las mañanas ni las tardes. Como te decía anteriormente, se esperan condiciones de viento del sector oeste, norte, que va a aumentar las temperaturas. Va a provocar lluvia, así va a estar casi todos los días en la semana. Se espera un fin de semana bastante agradable con lluvia, pero esta semana, hasta el fin de semana, no se esperan condiciones de heladas ni temperaturas bajas con precipitación de agua nieve. Todavía no es momento de sacar el acolchoba calentito. Todavía esta semana diríamos que no, más esta noche, que las temperaturas van a superar seguramente los 9 o 10 grados por el aumento del viento norte y así va a seguir casi toda la semana. Así que lo guardamos para la semana que viene. Gracias. Gracias.